Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Aprende en Casa 2 para sexto grado. Y el día de hoy, nosotras, la maestra Gaby Silva y yo ya estamos listas para su sesión de matemáticas. Así es, les vamos a dar continuidad a nuestra clase pasada donde estábamos viendo números decimales. Así es, pero antes de cualquier cosa, vamos con ajo listo para lavar nuestras manos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Y ahora sí, con las manos perfectamente limpias, maestra Gaby, ¿qué necesitamos para nuestra sesión de hoy? Para el día de hoy, recuerden que habíamos solicitado un dado. Entonces necesitamos nuestro dado, el libro de desafíos matemáticos, unas tijeras y nuestro libro. Y una libreta para anotar. Una libreta. Ya lo saben. Perfecto. Recuerden que si no tienen el libro físicamente con ustedes en su casa, lo pueden consultar en internet. Así es. Pues fíjense que el día de hoy quiero comprobar que no necesariamente en los números decimales, a mayor número de cifras va a ser mayor nuestro número. Entonces, eso es nuestro propósito del día de hoy. Perfecto. Para eso les voy a pedir que ya tengan listas sus tijeras, porque en su libro de desafíos matemáticos, hasta atrás, en la parte de los anexos, vamos a necesitar el que corresponde al desafío cuatro. Entonces, el de qué pasa después del punto, lo van a recortar para que ya cuando estemos leyendo nuestro desafío, tengamos nuestro material listo. Perfecto. Muy bien. Y una vez que lo recortemos, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a recordar un poco lo que vimos la clase pasada. Ajá. Va a aparecer ahorita en sus pantallas para que recuerden un ejemplo de número decimal. Sí. Recuerden que el número decimal es una expresión que se compone de números enteros y números decimales. Ajá. Si se fijan, ahí tenemos el número 327 enteros y 265 diezmilésimos. Perfecto. ¿Lo recuerdan? Sí, estuvimos jugando. Así es. Como darlos en las casillas. Y que la parte decimal la íbamos a dividir en subórdenes. Así es. En este caso, que tiene cuatro dígitos en los números decimales, si recuerdan, el primer orden era el de los... Centésimos. Décimos. Décimos. Décimos, el primero. Primero. El segundo, centésimos. Centésimos, ahora sí. Ajá. El tercero, milésimos. Y el cuatro, diezmilésimos. Diezmilésimos. Por eso es que nuestro número llegaba hasta los diezmilésimos. Así es. Ya listos, ya tienen recortado entonces su anexo, porque vamos a empezar. Muy bien. Fíjense bien, van a tomar su dado. Ajá. Y vamos a leer la consigna del desafío número cuatro. Perfecto. Dice. El desafío número cuatro que está en la página 13. Está en la página 13. 13. Dice, reúnanse en parejas y lleven a cabo el siguiente juego. En este caso, vamos a servirles nosotras dos como ejemplo. Ajá. Dice, designen quién será el jugador uno y quién el dos. La siguiente es recorten la tabla de la página 179. Eso ya lo tenemos. Lo dice, escriban sus nombres en las columnas que corresponden. En las columnas correspondientes, dice. Ajá. Tres, observen que hay un cero y un punto seguidos de uno, dos o tres espacios. Ajá. Ahí aparece en la pantalla su tabla y efectivamente están comprobando que no en todos, está el mismo número de espacios. Ajá. Así es. Está el cero, el punto y en unos hay tres rayitas, en otros dos y en otros solo una. Ajá. Perfecto. Van a tirar el dado tantas veces como espacios haya y van a formar el número mayor posible con las cifras que les salgan. Ajá. Y esas son las que van a anotar en los espacios. Perfecto. Viene aquí un ejemplo. Si hay dos espacios, lancen dos veces el dado. Si salió uno y cuatro, ¿cuál sería el número mayor? Acomodándolos primero el uno o primero el cuatro. Primero el cuatro y luego el uno. Exacto. Entonces, escribirían cuarenta y uno después del punto. Es decir, cero punto cuarenta y uno. Ajá. Si solo hay un espacio y se tira una vez, pues bueno, ya se va a anotar el número que le salga en el dado. Perfecto. Y por último dice, después de que los dos jugadores hayan formado su número, los comparan y quien haya escrito el número mayor, gana la jugada y anota su nombre en la cuarta columna. Perfecto. Entonces, nosotros ya tenemos también nuestro material recortable aquí ya pegado. Así es. Vamos a ver ahorita quién de las dos va a ser el jugador uno y quién va a ser el jugador dos. Y como dice ahí, una vez que ya hayamos anotado nuestro número, quien gane en la cuarta columna anotará su nombre. Muy bien. Espero que no haya dudas. Cualquier cosa pueden volver a leer la consigna y estar muy atentos porque ahorita ustedes no van a realizar el juego simultáneamente mientras nosotras lo estamos haciendo. van a poner atención, van a darse cuenta qué número decimal es mayor y posteriormente ahora sí podrán jugar ustedes. Muy bien. ¿Listos entonces? Nosotras ya estamos listísimas para comenzar. Muy bien. Entonces, quien salga el número mayor, quien tenga el número mayor, será el jugador uno. Perfecto. María, comienza a ver. ¿Qué me haces? ¡Qué chingas! A María le salió un dos. Dos. A ver. A ver. Ay, le salió un seis a la maestra. Entonces, como dice en la consigna, jugador uno seré yo, jugador dos serás tú. Perfecto. ¿Han notado tu nombre? Sí. ¿Sí? Por supuesto. Ustedes vayan viendo con quién van a jugar en su casa a hacer esta actividad. Listo. Muy bien. Entonces, comienzo. Exacto. Y como tenemos tres espacios, tiraré tres veces el dado. Muy bien. En la primera me salió... Uno. Uno. Ajá. En la segunda me salió... Tres. Tres. Y en la tercera, un cinco. Fíjense bien. Si yo tengo uno en mi primer tirada, tres en la segunda y cinco en la tercera, ¿cómo voy a tener que acomodar los números para que yo pueda intentar ganarle a María y obtener el mayor número decimal? Ajá. Pues voy a escribir, recuerden la consigna de la clase pasada, que después del punto decimal veíamos qué dígito era el mayor. Ajá. Sí. Entonces, pues voy a empezar con el cinco. Muy bien. Después pondré el tres. El tres y luego el uno. El uno. Muy bien. Entonces, a mí me tocó la cifra, 531 milésimos. Milésimos. Veamos qué le sale a María. Muy bien. Y a ver quién gana esta jugada. Yo me voy llevando un plumón azul para que se note fuerte. Yo creo que maestra Gaby también agarra un color que se ve así bien para que los niños vean muy bien cómo se ve. Voy a tomar morado. Perfecto. A ver, yo tengo que tirar dos veces porque tengo dos rayitas. Entonces, ¡ay! Ese no cuenta. No lo pasa. Entonces, el primer número que me salió, así es como apareció aquí abajo, fue el 5. Entonces, voy a anotar mi número 5. Y luego tengo que tirar otra vez. Ya lo voy a controlar. ¡Ay! Me volvió a salir un 5. Un empate. Y entonces, pues en este caso, dado que me salieron las mismas cifras, pondría aquí 5 y 5. Entonces, ¡ay! Ya me ando llevando los rotafolios. 5 y 5. Al final vemos quién gana cada una de las partidas. Perfecto. Me toca nada más un tiro porque tengo solo un espacio. Y salió un 4. Entonces, pues como bien dices, solo podré anotar el número 4. El 4. Perfecto. ¿Ustedes qué creen en casa? ¿Tiraré el dado o no lo tiraré? Al piso. Me salió el primer número, un 3. Vayan memorizándolos, ¿eh? Otro 3. Yo no sé qué hago con esto, hombre. Y ahora, un 2. Ya lo tienen ahí. 3, 3, 2. 3 y 2. Exacto. Entonces, aquí los anoto. Primero me salió un 3, otro 3 y finalmente un 2. ¿Cómo los acomodarías? Pues tal cual están porque tengo dos números iguales y este que es más pequeño. Perfecto. Entonces, tal cual me salieron los acomodo. 3, 3 y 2. Listo. Muy bien, María. Mi turno. Y tengo tres espacios, por lo tanto, tiraré tres veces el dado. ¡Uy! 2. 2. Sí, salvo de caer. Sí. Ahora, igual. 2. 2. Copiándote. Exacto. Que salgan igualitos los números. Y un 4. Pero, a diferencia de ti, a mí me salieron en este orden. 2, 2, 4. 4. Si yo los dejo así, no voy a tener el número mayor. Entonces, voy a anotar primero el 4. 4, ajá. Y ya después, los otros 2. A mí me salió, entonces, 422 milésimos. Así es. Y a mí, en este momento, me toca tirar solo una vez. ¡Eh! Un 5. ¡Eh! Bueno, voy a anotar aquí el 5 por protocolo para seguir poniéndolo. Y entonces, aquí lo anoto. Muy bien. Ahí está. Ni 5 décimos. Así es. Y yo hace rato le quería poner centésimos, pues no. Así no se lee. Ahora sí. Me toca dos veces. Ajá. ¡Ay! ¡Ay! 4. 4. Y luego... Y luego... 3. 4 y 3. Los voy a dejar en ese orden. Exacto. Porque de esa manera, obtengo un número mayor. 43 centésimos. Listo. Muy bien. A mí me toca tirar 3 veces. 3 es el primero. ¡Uy! 5. Ajá. Ustedes no lo vieron, pero aquí cayó un 5. También, al parecer, es una pasión mía el que se caiga el dado al piso. Y finalmente, 4. Aquí está. Entonces, mis números fueron 3, 5 y 4. Los voy a anotar aquí. 3, 5 y 4. Y si los tengo que acomodar, pues el mayor es el 5. Muy bien. Entonces, pongo primero el 5. Luego, acomodo el 4. Y finalmente, el 3. Perfecto. Listo. Mi turno. Y solo me toca tirarlo una vez. Ajá. Que salga 6. Que salga 6. Que salga 6. Ay, ¿yo por qué les... Estoy deseando buena suerte, maestra. Un 3 cayó. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo dices tú la anotar, eh? Pues 3. Si yo quiero ganar y yo todavía deseándole buena suerte a la maestra. ¿Para qué hago eso? Tengo que tirar dos veces. 3. 3. 3 y... 1. Ahí, muy bonito el 1. Entonces, anoto. El 3 y el 1. Entonces, pues los voy a dejar en ese orden porque 3 es mayor que 1. Muy bien. Entonces, pongo aquí mi 3 y el 1. Perfecto. Muy bien. Ahora al revés. A mí me toca tirarlo dos veces. Así es. Y a ti 1. A ver. Ahora sí. Qué bárbaro. Ahora sí. Un 6. Un 6. 2. 2. Así. Y cayó. El 2. Perfecto. Y los voy a dejar también en ese orden. En el orden en el que salieron. Formé 62 centésimos. Muy bien. Queremos ganar. Queremos ganar. Vamos. ¡Uh! Sí, cayó 6. Perfecto. Entonces, lo anoto aquí por no dejar. Aquí ya nada más acomodamos. ¡Ay! Me salí de la rayita. Muy bien. Era la emoción de que salió el número mayor. Muy emoción de que salió mi 6. Exacto. Correcto. Bueno, pues vayamos acá para que comprobemos quién será la ganadora de la jugada. Muy bien. Recuerden en casa y pongan mucha atención para que puedan identificar cuál de los dos números decimales es mayor que el otro. En mi caso tengo 531 milésimos y María tiene 55 centésimos. Ojo, porque de eso se trata el día de hoy, de comprobar que no necesariamente porque esté el número con más cifras será el mayor. Así es. ¿Recuerdan el criterio de comparación que vimos la clase pasada? Sí. Vamos a aplicarlo en este momento. Muy bien. No tenemos enteros. Ya sabemos que en ese punto ahorita no nos vamos a fijar porque en ambos tenemos cero enteros. Vámonos solamente con la parte decimal. Perfecto. En los décimos, tanto a María como a mí nos salió 5. 5. Entonces tenemos igual número de décimos. Vamos a hacer el desempate a través de los centésimos. Centésimos. A mí me salió 3 y a María 5. ¿Cuál es mayor? El mío. Sí. El 5. Y entonces, aunque yo tenga todavía milésimos y María no tenga en este caso ahorita milésimos, mi número son 531 milésimos. El de María, 55 centésimos. Sin embargo, usando el criterio de comparación, sabemos que ¿quién ganó? Yo. Sí. Muy bien. Entonces, así para que pongan mucha atención cuando ustedes lo realicen en casa, van a anotar el nombre del ganador. En este caso, María, anota tu nombre. Qué emoción. Qué felicidad. Aquí voy a anotar. María. María. Muy bien. Qué R tan rara me salió, pero ahí está mi nombre todo bolito. Veamos en la segunda jugada quién ganó. Yo solo tengo un espacio y me salió, aunque no lo anoté en esta ocasión, el 4. Así es. María tiene tres espacios. Anotó tres números. Sí. En los décimos tres, en los centésimos tres y en los milésimos dos. Ajá. Vamos a comparar y veamos quién ganó la partida. Muy bien. Empezamos comparando los décimos porque ya vimos que enteros ya ninguno. Ninguno. Entonces, vámonos directo con los décimos. Yo tengo cuatro, tú tienes tres. ¿Cuál es mayor? El cuatro. Entonces, esta partida la gano yo. Ajá. Qué tristeza la mía. Muy bien. Vamos a empate. Vamos a empate todavía. Veamos ahora en la tercera jugada. Ajá. Yo tengo cuatro en décimos, doce en décimos y doce en milésimos. Ajá. Tengo tres espacios y mi número es cuatrocientos veintidós milésimos. María solo tiró una vez el dado. Le salió cinco. Ajá. Aún así, aunque María solo tiró una vez, cuando comparamos los décimos, cinco es mayor que cuatro. Por lo tanto, esta jugada la ganó María. La volví a ganar. Entonces, volvemos a poner mi nombre. Así es. R. Más bonita. Muy bien. Y mi acento. Muy bien. Entonces, tercera jugada, ganó María. Vámonos con la cuarta. Muy bien. Empecemos comparando los décimos. Yo tiré dos veces el dado. Primero me salió cuatro y luego tres. Así lo dejé. Y se formó cuarenta y tres centésimos. Tú tiraste tres veces y aunque primero te salió el tres, luego el cinco y luego el cuatro, muy inteligentemente para formar el número mayor, acomodaste primero el cinco, luego el cuatro y luego el tres. Quinientos cuarenta y tres milésimos. En este caso, si corresponde, tuviste más, más veces tiraste el dado y ganaste la partida, porque comparando los décimos, cinco es mayor que cuatro. Aquí sí. Entonces, hubo más dígitos en las partes decimales, en tu caso, y ganaste. Entonces, María, te dejo que vuelvas a poner tu nombre. A mí esta actividad me está encantando. Qué bonita actividad. Jugamos y también estamos repasando lo que vimos la clase pasada. Así es. En la quinta jugada, me salió tres. Tres. Y solo lo tiré una vez. Cuando tú empezaste, también te salió tres y vamos empate. Ajá. Así es. Pero tú tuviste oportunidad de tirar nuevamente el dado. Una segunda vez. ¿Y qué es mayor? Tres décimos o treinta y un centésimos. Treinta y un centésimos. Así es. Recuerden que yo no tengo centésimos. O sea, al no tener centésimos, tendría yo treinta centésimos, que eso también lo vimos en la clase pasada. Treinta centésimos. María, treinta y un centésimos. ¿Qué es mayor? Treinta y un centésimos. Así es que María vuelve. Un centésimo. Ajá, así es. Ganaste por un centésimo. Vuelves a anotar tu nombre. Arrasando, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver si en la última. A ver. A ver. En la sexta jugada me salió en ese orden seis y dos. Formé sesenta y dos centésimos. Ajá. Tú solo tuviste oportunidad de tirar una vez el dado. Y aunque también te salió seis, nos emocionamos porque es el mayor número. Ajá. Ya no tuviste oportunidad de tirar nuevamente. Pasa lo que pasó acá. Sí. Exacto. Pero entonces yo ahora tengo sesenta y dos centésimos y tú tienes seis décimos. Si pusiéramos un cero, tendría sesenta centésimos. Ajá. Y sesenta y dos centésimos es mayor. Así es que esta la gano yo. Y aún con la emoción y todo, pues solamente yo gané dos veces. Y María, ustedes están viendo ahí la tabla. Cuatro. Bueno, ganó cuatro veces. Qué emoción. Por lo tanto, la ganadora del juego fue María. Gracias. Entonces, bueno, ya nos quedó más claro. Yo creo que viendo lo de la clase pasada y ahorita con este juego, aparte de que comprobamos de que aquí, a diferencia de con los números naturales, donde sí, obviamente, hay mayor número de cifras, el número sí es mayor, con los números decimales no aplica ese criterio. Ok. Aquí sí debemos de fijarnos primero en los décimos, luego en los centésimos, milésimos, diezmilésimos y subsecuentemente. Y así. Ajá. Entonces, ahorita María queda como ganadora del desafío número cuatro. Cuatro. Ajá. Sin embargo, para repasar, les voy a pedir, que por eso tenían ahí su libreta, copien el siguiente problema. Ajá. Bien, ahora contesta en tu cuaderno. Vanessa tiene que escoger entre dos botellas, sin ver, la que contenga mayor cantidad de agua. Una tiene punto mil ochocientos setenta y cinco litros. Y la otra tiene punto trescientos setenta y cinco litros. ¿Cuál debe elegir? Muy bien. Listo. Ese lo contestan en su cuaderno. Así es. Ahora, fíjense bien. Hay que retar a nuestros amigos a que puedan hacer el mismo ejercicio que nosotros hicimos, invitando a algún familiar. Muy bien. Utilicen su dado. Pónganse muy, muy listos para poder distinguir cuál de los dos números decimales es mayor que otro. Y así puedan anotar su nombre en la cuarta casilla, que es la del ganador de la jugada. ¿Listos? Pues eso sería todo. Espero que haya quedado, ahora sí, más confirmado lo que son la lectura de números decimales y el poderlos comparar. Muy bien. Pues, Gaby, en un rato te reto a que nos echemos la revancha. Ay, gracias. A ver si ya ganó. Y así hemos terminado con criterios de comparación de números decimales dos. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos hasta la próxima. Llegó el momento de movernos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventamos. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí, bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Gracias por ver el video. 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 Gracias.